La Cookette, La Cookette Hola y bienvenidos de nuevo a La Cookette para otra delicia de receta Hoy volvemos con las recetas coreanas que tanto les fascinan Para hacer algo super cool Vamos a hacer una comida callejera de las más populares en el mundo entero Pero hecha de una manera especial porque ya saben que estos coreanos son super creativos Vamos a hacer banderillas o corn dogs coreanos A decir verdad, estos corn dogs coreanos yo no los conocía Pero gracias a sus sugerencias me puse a investigar Y hasta di con un lugar que los vendía aquí cerca de donde vivo Entonces, como no, me aventuré a probar los originales No me lo creía Tenían muchos sabores y formas Y ver como los hacían era super cool Al final me decidí por el corn dog con queso clásico Y uno que estaba cubierto con papas Los decoré con riquísimas salsas Y la verdad es que sí estaban deli Y el queso era interminable Uff Por eso sabía que tenía que recrearles esos dos mismísimos ejemplares Así que anoten todos los ingredientes que les dejo en la descripción Y empecemos ya Comenzamos haciendo nuestra masa Que va a ser como una masa como la de los panqueques Solo que un poquito más espesa Para eso necesitamos harina de trigo normal Azúcar Sal y polvo para hornear Y un poco de cornmeal o harina de maíz sin nixtamalizar Esto le añadirá un crunch muy rico Revolvemos bien estos ingredientes secos Por otro lado vamos a mezclar los ingredientes líquidos Batiremos unos huevos en un cuenco con leche Y ya solo toca ir incorporando lo líquido con lo seco poco a poco Como les dije Cuando hago algo dulce o algo que sabemos que puede estar un poco alto en calorías También les incorporo una rutina de ejercicios Así que esto tiene que estar bien, bien batido señoras y señores Si lo ven que está como un poquito espeso Pueden echarle un chorrito de leche pero no se pasen Porque nuestra masa es espesa Es importante que nos quede esta consistencia suave pero chiclota Agarramos un vaso largo y vamos a llenarlo con esta masa hasta arriba Ya que tenemos nuestro batido nutritivo Mentira, nuestra masa en el vaso Vamos a poner a calentar una olla Que sea así como honda No tiene que ser muy grande Lo importante es que vaya a poder cubrir el corn dog en su totalidad Puede ser así alta o incluso puede ser ancha Y dejas ahí los palitos ahí tirados Yo prefiero de esta manera Vamos a llenarla de aceite Este aceite tiene que llegar a 375 grados Fahrenheit o 190 Celsius Así que mientras se calienta vamos a preparar nuestras banderillas Primero hay que secar muy bien las salchichitas El secarlas ayuda a que se pegue mejor la masa Las iré pasando por acá De este primer estilo de corn dog o banderilla Vamos a hacer dos estilos también Vamos a hacer unos que solo sean salchicha Los originales, los normales Y para eso vamos a insertarle uno de estos palillos de madera Yo uso de los que usamos como para brochetas Si tú encuentras unos más gruesos incluso mejor Porque te va a ayudar a agarrar mejor el corn dog Pero esos también están muy bien Y aseguramos meter el palo por el centro de la salchicha Así Y el otro estilo será de salchicha con queso Ya vieron lo suculento que se miraba es el corn dog de queso Entonces la manera en la que podemos recrearlo Es usando de los típicos deditos de queso mozzarella Yo no tenía deditos pero no importa Lo que hice fue comprar un bloque de esos grandotes de queso E hice mis propios deditos No tienen que tener forma de deditos Lo importante es que esté como del mismo grosor casi de su salchicha Y ahora solo dividimos ambas, la salchicha y el queso en tercios para mezclarlo Le ensartamos igual el palo de madera con cuidado Porque el queso se puede partir Ahora salchicha Y este termina con un trozo de queso Ya están nuestros banderillas Nuestro aceite ya está casi en su punto Así que vamos a preparar nuestra cobertura Y esta va a ser de hojuelas de panko Que esto se usa mucho en la cocina por ejemplo japonesa Se hacen cosas fritas con eso Y los corn dogs coreanos van con panko En vez de los originales que suelen ser con ralladura de pan Esto le da un toquecito más cronchacito Que tanto nos encanta Y esto ya está en 370 Entonces ya casi va a llegar a nuestra temperatura Por lo que tenemos que empezar a preparar nuestro corn dog Entonces agarramos nuestra salchicha Asegúrense que esté sequita, sequita Para que así se le vaya a pegar la masa Y solo la metemos Que se cubra bien Y le damos un giro para que se le caiga el exceso de masa Y lo pasamos encima de una cama de panko Dando vueltas para que se cubra bien Y toca meterlo con cuidadito a nuestra olla Hacia el aceite Ahí que se cocine un par de minutos O hasta que se ponga doradito Así Lo pasamos a secar en papel toalla Y vamos con las demás Cubrimos en masa Como nosotros no tenemos una gran producción Como la tienda de corn dogs coreanos También se vale hacer algunos retoques en nuestra masa Cubrimos en panko Y al aceite Miren que bonito quedó Se ve precioso Pero no hemos terminado amigos Los corn dogs coreanos tienen algo muy particular Y es que están bañados en un poco de azúcar Después lo decoramos con ketchup Bostacita rica Y así relucen nuestros coloridos y ricos corn dogs Miren que bonito quedó Si o no que parece de los de verdad De los de beitas Yo pensé que la forma no me iba a quedar tan perfecta Pero creo que ayuda mucho que la masa tenga polvo para hornear Porque así se limpia Lo importante como siempre es el sabor Así que vamos a hincarle el diente Que loco está esto O sea Está crunchy por afuera Por el panko Y te viene inmediatamente La combinación de dulce y salado Que les fascina a los coreanos No sé por qué Pero está buenísima Pero por dentro también está como que suavecito La masa sí tiene esa como No sé Consistencia de panqueque como gruesesito Está riquísimo Ese está bueno Pero ya saben que yo soy queso lover Así que vámonos al del queso ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Doblen wow! En serio es impresionante Esa elasticidad que es una Es lo que hace a los cornags coreanos Tan especiales O sea Qué genios que son Está muy rico Y sí me gusta este más que el otro Porque me gusta tener de ambos mundos El del queso y el de la salchicha Con eso así dulce y saladito Está muy bueno Pero yo les dije que les iba a enseñar a hacer dos estilos Y ahora nos queda otro que se ve incluso más impresionante Aunque no sé si me vaya a salir Vamos a ver qué tal Para nuestras panderillas de papa O con papa encima Necesitamos preparar nuestras panderillas Como antes con salchichas y con queso Pero esta vez he cortado Como un par de deditos De lo largo normal de las salchichas Porque al cubrirlas con las papas Vamos a agregarle mucho peso Y si lo hubiésemos hecho así como Con la grande original Es un poco complicado Ya lo intenté y no me salió Y vamos a cubrirlas con papitas Yo estas las hice ayer Y las hice congelar No las cocí enteras Sino que las puse a freír un poquito Y las congelé Y ahorita solo las corté en cuadritos Pero si tú no lo quieres hacer desde cero Puedes comprar las papitas que ya vienen hechas Y solo cortarlas en cubitos pequeños Ponemos el cornnog encima de las papas Y le damos una vueltecita Pero como ven hay que agarrar unas papas Y pegarlas donde veamos que hayan huecos Esto va directo al aceite rápido Porque si no se despegan las papas de la masa Ya está doradito esto Así que sacamos Espolvoreamos con azúcar Y listo También pueden ponerle salsitas si gustan Y así quedaron nuestros cornnogs de papa Miren que locura Si uno que parece como un caparazón de una tortuga O de no sé como un mutante Pero se ve rico Así que vamos a probarlo Wow Me encanta Eso es como si fuera una colección de los fritos favoritos de las ferias Tenemos queso, tenemos salchicha, tenemos papa Tenemos todo Y queda con ese dulcecito que nunca antes había probado Las papas como con dulce Ah bueno si Ya saben cuando prueban como las papas con un poquito de helado Lo rico que se siente Pues esto te da un poco esa misma sensación Sin estar frío claramente Está riquísimo Comenta cual de esos dos te gusta más Mi casa si que huele a feria Pero valió la pena Espero que les haya gustado mucho este video Si si acuerdes de darle like Y de compartirlo con todas esas personitas Que tienen en su vida Las que les encantan las ferias Las que les encanta la comida frita La comida coreana A todo mundo se la pueden mandar Y si todavía no te has suscrito a este canal Acuérdate de darle click al botón rojo de suscribirse Y apuntarte con la campanita Para que así no te pierdas ninguno de los videos que subimos todas las semanas Y también déjenme un comentario para saber Qué recetas quisieran que hiciera en este canal No sé si les gusta así como cosas callejeras Como ese tipo de coina O tal vez como comida casera No sé de esa rica que te hace mamá en la casa Cualquier cosa que quieran Déjenmelo saber en los comentarios Y yo sé que hace ratos no pongo las fotitas que me mandan ustedes Así que aquí están las coquetas de la semana Ya saben que cualquier cosa Cuando hagan alguna de mis recetas Mándenme su fotito a cualquiera de las redes sociales Que les dejo aquí abajito Porque me encanta ver cuando preparan algo del canal O incluso solo que me digan que lo hicieron Y que no les resultó No importa Yo ahí lo sigo alentando Me fascina en serio leer todos sus mensajes Así que siganlo haciendo Y bueno eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo La coqueta Adiós